Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo algo diferente también, aunque es una crítica Pero es una crítica al corto de unos compañeros y ya amigos de Aliados Vlog En este caso el corto de su especial de Halloween Aliados Horror History CCCC Así que sin más, vamos a comenzar Antes deciros que os voy a dejar en la cajita de descripción Tanto el enlace a su canal como al video que voy a criticar en cuestión ¡Comenzamos! Música Pues vamos a comenzar con la crítica sin más Estamos ante un corto de comedia que gira en torno al terror La verdad es que lo primero que tengo que alabar y tengo que decir que es lo que más me gusta Es la idea, la idea y el giro de tuerca que tiene o que es este corto La idea es simplemente un cuerpo de policía que debe mantener a raya a los asesinos Que todos conocemos de algunas películas de terror Pero mantenerlos a raya no significa ir a por ellos Sino controlar que hagan bien su trabajo Y ahí es lo que me encanta de este corto y la idea Tiene diferentes sketches con diferentes personajes de terror De algunas películas y son bastante buenos Tengo que decir que los que más me gustan son los de Samara Y no voy a decir más porque claro es un corto de 24 minutos casi Y si hablo mucho pues lo destripo todo y no quiero Así que eso es lo que más me gusta En cuanto a las actuaciones las veo bien Aunque sí que es cierto que tienen algunos fallitos Pero bueno no son tampoco fallos muy destacables Y la verdad es que está bastante bien Vi anteriores cortos de ellos en su canal Y la verdad es que hay una notable mejora en este último corto Creo que es de los más trabajados Por lo menos como digo por la idea La idea me parece una idea bastante buena Y un giro a los típicos cortos bastante interesante También quiero comentar que hay guiños a otras películas de terror No en los sketch sino antes de ellos Se nombran algunos iconos Y se lanzan algunas pullitas sobre el cine actual Y también ojo a la presentación cuando el cuerpo de policía acude a la escena del crimen Con guiños a otros youtubers grandes de esta red social Cosa que veo muy acertada ya que es un corto exclusivo para youtube Y por lo tanto hablar sobre gente que tiene grandes suscriptores o seguidores Dentro de la misma red Me ha parecido bastante bien Para mí es un corto muy divertido Muy entretenido Los sketch la verdad es que están muy bien Además uno de ellos en concreto une con otro de los cortos anteriores que hicieron Así que de alguna forma están creando sin querer O queriendo no lo sé Una especie de universo de entrecortos Y luego comentar ya a modo personal Que me encantaría que esta idea no se quedara solo en este corto Sino que se pudiera explotar más Es decir, tenemos muchos villanos a lo largo de la historia del cine Y creo que este corto puede dar para una sección mensual O cada X meses O incluso que tuviese diferentes secuelas En diferentes Halloween Como ellos quieran repartirse Lo dicho, me parece una idea muy original Que creo que puede explotarse un poco más Y que puede dar mucho que hablar Obviamente no voy a puntuar entre el 0 y el 10 Porque al ser un corto Bueno, pues no se pueden explayar tanto Pero sí que puedo puntuar entre 1 y 5 Y la verdad es que me ha encantado el corto Técnicamente lo he visto bien La edición sé que la lleva a cabo solamente una persona Y entiendo el trabajo que es hacerlo Por lo tanto tiene mucho más mérito Así que le voy a dar un 4 sobre 5 estrellas A este corto que, recuerdo Tenéis que ver Aunque haya pasado Halloween Pero hay que verlo Ya está aquí el vídeo de hoy Esta ha sido la crítica al especial de Halloween De Aliados Vlog Recordaros que tenéis los enlaces Tanto a su canal como al vídeo En la descripción Sin más, como siempre Recordad que esto es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir con la vuestra Y muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete ¡Adiós!